Hola amantes de los Yorkshire Terrier. Hoy quiero hacer algo divertido y distinto para conocer un poco más sobre la relación que tienes con tu adorable Yorkito y para eso te quiero proponer un pequeñísimo juego. Quiero que respondas 10 preguntas sobre la importancia que tiene tu Yorkie en tu vida. Por cada respuesta afirmativa debes anotar un punto y para las respuestas negativas no le asignes ninguna puntuación. Y al final suma los puntos y compártelo debajo de este video para saber cuánto amor tienes por tu Yorkshire Terrier. Y al final de este video sabrás de acuerdo al puntaje obtenido cuánto amor sientes por él o ella y además tienes algo especial que hemos preparado para ti. No te lo puedes perder. Así es que juguemos un rato. Comenzamos. Recuerda que si es un sí, le das un punto y si es un no, no le asignes ninguna puntuación. Vamos entonces con las preguntas. Pregunta número uno. ¿Le permites que tu Yorkie duerma contigo en tu cama? Pregunta número dos. ¿Alguna vez has preparado una cena especial solo para tu Yorkie o incluso es más, le has celebrado su cumpleaños? Pregunta número tres. ¿Le cantas canciones a tu Yorkie? Pregunta número cuatro. ¿Te despides de tu Yorkie cuando sales de casa incluso diciéndole que vas y vuelves? Pregunta número cinco. ¿Le compras ropa periódicamente a tu Yorkie de acuerdo a las estaciones del año? Pregunta número seis. ¿Le hablas constantemente como si fuera una persona? Pregunta número siete. ¿En tiempos de vacaciones lo tienes considerado en el viaje o lo dejas encargado a tu vecino o a algún familiar para que no te estorbe? Pregunta número ocho. ¿Alguna vez has cancelado una actividad importante, no has querido ir, solo para no dejar solo a tu Yorkie? Pregunta número nueve. ¿Le has creado un álbum de foto exclusiva para tu mascota? Y finalmente pregunta número diez. ¿Alguna vez has pensado en crear un altar con sus recuerdos cuando tu Yorkito ya no esté contigo? Muy bien, espero que te hayan entretenido en algún aspecto este pequeño video. No olvides dejar tu comentario y tu respuesta debajo de este video. Sería muy divertido conocer qué otras actividades divertidas has hecho con tu mascota y de esa manera nos conocemos más como comunidad y las cosas que hacemos con ellos. Vamos entonces a los resultados. Si de las diez preguntas tienes entre ocho y diez puntos, claramente la vida de tu Yorkshire Terrier es un pilar fundamental en tu vida. Si tienes entre siete y cuatro puntos, consideras a tu mascota dentro de lo normal. Y si tienes menos de cuatro puntos, consideras a tu mascota como un simple perro como cualquier otro. No te preocupes en todo caso que esto no tiene ninguna fuente científica ni mucho menos sino que lo hemos hecho simplemente para divertirnos un poco y lo hemos hecho con el fin de conocernos también como comunidad de amantes de los Yorkshire Terrier. Y finalmente te quiero dar una pequeña sorpresa. Como tú sabrás, hemos lanzado oficialmente el libro digital Yorkshire Terrier, un tesoro en miniatura a un precio realmente simbólico. Sin embargo, a todas aquellas personas que respondieron a esta pequeña actividad, les quiero regalar un cupón de descuento exclusivo sobre el precio original para que puedas adquirir este libro en su versión digital. Este libro es una guía simple pero muy completa sobre los Yorkshire Terrier que está en permanente actualización, dicho sea de paso, y que lo tendrás al alcance de tu mano y al que le puedes echar una mirada las veces que tú quieras desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea tu computador, un tablet o desde un celular inteligente. Debajo de este vídeo está el cupón de descuento especial junto con el link de acceso inmediato. De verdad que no te lo puedes perder y recuerda que va a estar este libro siempre en permanente actualización. Espero entonces tus respuestas debajo del vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este vídeo con otros amantes de los Yorkies y visitar nuestro sitio web oficial en www.elmundodelyorkie.com para más contenido sobre estas adorables mascotas. Así es que muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de los Yorkshire Terrier y nos vemos en la próxima semana con mucho más contenido.